Para complacer a mi mamá y a mi papá y a todas las trigueñas lindas Yo no me explico como pasó, que esa mulata linda me conquistó Y por más que trato ahora, no puedo olvidar su amor La encuentro yo donde quiera, en Colombia o en Jolcó En la plaza de Quisqueya, allí fue que se afincó Mulata linda le dije, papito me contestó Y el resto de esta mi historia, póngale casco señor Tú serás mía, linda y nada más Yo quiero que tú seas mía, que me dejes Sofía, oye María Tú serás mía, linda y nada más Que Richard es tan lié que la vacila, pero lo sabe muy bien Que serás mía Oye Ruguero ¡Qué fogaje! ¡Qué fogaje! ¡Qué fogaje! ¡Qué fogaje! Tú serás mía, linda y nada más Tú serás mía, linda y nada más Esa mulata rompe el cráneo, que en Panamá la finqué y me hizo daño Tú serás mía, linda y nada más Nos vemos luego, negrita